Y quitaron los vetos de gente que a lo mejor pensaron que no volverían a trabajar, el mío fue uno de ellos. Actualmente Adamari López trabaja en el programa Hoy Día de Telemundo. Y aunque muchos de nosotros la conocemos únicamente por ser conductora de este programa, vale la pena recordar que ella actuó en muchísimas telenovelas. Realmente a mí me dieron el papel. Yo lo sé. Me dieron el papel, se llamaba Pueblo Chico Grande. Algunas de estas fueron La Charca en 1992, Cristina Bazán en el 78 y Alson del Amor en el 95. Sin embargo la vida de Adamari no ha sido todo de color de rosa. Hubo un tiempo donde la empresa Televisa lave todas sus instalaciones. Entendían que el papel era mío, me hicieron cambio de imagen, estaba tomando las clases. En varias ocasiones Adamari nos ha platicado esta anécdota, pero hace unos momentos nos la contó nuevamente con detalles extra. En la actualidad la mayoría de los artistas cuentan con más libertad y pueden trabajar en donde se les dé la gana. Pero en aquella época prácticamente estaba prohibido que un artista colaborara con más de una televisora. Me llamaron para decirme que si yo había hecho un proyecto dramático en la televisora de la competencia. Televisa se caracterizó muchísimo por esto. Y aunque actores y actrices eran grandes estrellas, no los perdonaban. Tal fue el caso de Adamari López, ella en 1997. Iba a participar en una producción de Televisa. Debido a que Adamari tiene muy marcado el acento puertorriqueño, tuvo que entrar al CEA para neutralizarlo y suavizarlo. Estando ahí le hicieron un cambio de imagen completo. Esto porque el personaje de la producción así lo requería. Sin duda alguna, Adamari ya tenía el papel entre sus manos. A pesar de que la puertorriqueña ya tenía el papel, ella se sentía en desventaja, ya que realizó el casting para esta novela junto a la guapísima de Araceli Arámbula. Y la exitosa Irán Castillo. Adamari comentó que como ambas ya estaban figurando en México y eran egresadas del CEA, pensaba que ambas tenían más oportunidad que ella. Pero aunque Adamari ya se estaba preparando de lleno para este papel, de un momento a otro fue retirada del elenco porque Televisa descubrió que una telenovela donde había participado anteriormente se estaba proyectando en TV Azteca, su mayor competencia. Cuando Televisa se da cuenta de esto, hubo varios contratiempos e intereses. Le pidieron que se retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Araceli Arámbula. El que estuvieras trabajando con otra cadena televisiva ya te convertía en una persona non grata. Esa experiencia le cambió la vida por completo a Adamari. Pero no te sientas mal, ese veto duró muy poquito tiempo. Al año siguiente, Adamari estaba trabajando con Televisa en el melodrama llamado Sin Ti. Últimamente medios de comunicación han hablado mucho de Adamari López por el cambio físico que ha tenido. Pero parece ser que la elección de su último atuendo no fue la correcta. Ella aparecía con un escote y una figura espectacular. Pero los fanáticos aseguraron que no tenía la necesidad de enseñarnos tanto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.